... las acciones del partido definitivo de rojo contra... ...segundo... ...dos, dos, dos... ...la posición alterna que toca el equipo de rojo... ...de rojo... ...de poder a poder... ...alcanzas el poder de rojo... ...el número 15 gran... ...alazni... ...y a la marca de los ojos... ...y a la marca de los ojos... ...y a la marca de los ojos... ...a defenderse... ...a defenderse... ...este es el juicio de poder a perder... ...y ganar... ...el número 0, número 0... ...una pasta... ...el número 8... ...el número 8... ...el número 8... ...el número 8... ...atléntico... ...el número 8... ...el número 2... Cinto Rojo y a todos los jugadores de 3 de esta parte viene la respuesta de los torres no van bien la respuesta pero no vamos y nuevamente el equipo de la gente hasta la parte del juego con todos este con todos este y tienen unificación pisate a los chicos con todas las iniciativas generadas ¡Bien! ¡Bien! Uyerú, Uyerú, Uyerú ¡Azmar! ¡Uyerú, Estudio, Terenc! ¡Uyerú, Uyerú, Uyerú! ¡Aplausos, Seamu! ¡Gracias! actores el 5 sobre 15 el 5 sobre 15 con el jugador no ¡Gracias! 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 la cancha del jugador más pasada en el menú más Preciso y precioso Se pudo un repaso Bien, vamos a ver Ya tiene ese respeto El ancho de los goles 8 a 2 La notación El equipo de los goles Obviamente, no vamos a estar tejiendo A todos los goles Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Los goles son los goles 15 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tranquilito Número 5 Dejame Pero No 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 No